Yo te he visto internado en las montañas, dibujando las mañanas, con el sol, yo te he visto montado en un colibrí. No lo esperaba esto, porque yo ya tenía pensado, porque ya me había metido la solicitud que me iban a dar esto, y yo no lo esperaba hoy. Gracias a Dios, el señor comandante me la mandó, y el señor me la mandó, y el señor de arriba. Gracias a Dios, yo quería tener algo y no podía, pero gracias a Dios a ellos que yo lo tengo. Gracias. Agradeciéndole a nuestro presidente, agradeciéndole a los muchachos, que se oye para dar una sorpresa.